Durante 22 días estuvo internado en un centro hospitalario, de esos aproximadamente 17 en una unidad de cuidados intensivos, esto a raíz de tener COVID-19. El fiscal adjunto de Pérez Celedón, don Edgar Ramírez, nos recibió en su casa y nos cuenta aquí su historia. Así estábamos acostumbrados a ver a Edgar Ramírez Villalobos en su posición de fiscal adjunto de Pérez Celedón, pero todo cambió para él cuando se contagió de COVID-19. Dios quiso que yo sobreviviera porque todo apuntaba a que yo no iba a sobrevivir. El pronóstico era totalmente negativo. Es un milagro porque esta enfermedad es muy dura. Todo inició el 10 de diciembre de 2020, cuando la esposa comenzó con síntomas. Dio positivo y después la mayoría en su casa se contagió. El 17 de diciembre, Edgar comenzó con los primeros síntomas. Se sintió fatigado. Ya en la madrugada del 18 de diciembre, a las 3 de la mañana, su esposa lo vio en el baño sentado con respiración dificultosa. En ese momento, le midió el oxígeno y lo tenía en una saturación de 80, cuando lo normal es por encima de 90. Su esposa coordinó con un médico amigo, el doctor Salazar, y se realizaron las coordinaciones con el hospital Escalante Pradilla para su traslado en ambulancia. Al llegar, su saturación en oxígeno ya iba por 60, por lo que tomaron la decisión de intubarlo. Su situación era tan grave que fue trasladado vía aérea a cuidados intensivos del hospital San Juan de Dios. Pasaron los días y su situación no mejoraba, tanto así que contactaron a su esposa para que tuviera los servicios fúnebres listos. Por la época en que se dio el hecho, imagínense en el 24 y el 31 de diciembre que pasaron ellos, yo me desperté hasta el 4 de enero. Y a mi esposa la llaman cuando me trasladan, primero la llaman para decirle que me van a intubar, porque mi situación es crítica. Obviamente que ella, como estaba convalesciente, el mismo COVID, ella todavía no procesaba bien la información. Ya en el proceso, como a los tres días, cinco, perdón, habían pasado cinco días, que según me enteré, el pronóstico después de cinco días, el desentubado del pronóstico es o que el paciente muere o que el paciente queda muy mal después del COVID. Lo que sucedió después, como en el sexto o séptimo día, es que le hacen la primera llamada a mi esposa para que en ese proceso haga un video donde todos se despidan de mí, ¿verdad?, porque muy posiblemente están esperando el desenlace fatal, ¿verdad? Hubo una segunda llamada donde a ella le avisan que en vista de que yo no logro recuperarlo, no logro levantar, iban a hacerme la traquetomía, ahora que es el proceso ahí para ver si podían ayudar a respirar. Y al final, ya cerca del noveno o décimo día, ellos llaman del hospital de San Juan de Dios y le dicen que si ella tiene servicios funerarios contratados. Imagínense el impacto que pudo haber generado en ella, ahora obviamente ella todavía no reacciona, ¿de qué le están hablando?, sobre todo porque ya después nos enteramos que las personas que mueren por COVID prácticamente es una condición, un entierro muy rápido, embolsado y todo lo demás. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad?, es que se da toda esta situación y ellos en el hospital deciden antes de hacerme la traquetomía ver si me pueden independizar de todo el equipo que me estaba facilitando la respiración. Me fueron y yo empecé a reaccionar, seguí todavía inconsciente, como seis días, ¿verdad?, y porque estuve 11 días entubado, seis días inconsciente y el lunes 4 de enero, cerca de las 8 de la mañana, yo me desperté. Pero todo cambió, el lunes 4 de enero despertó a las 8 de la mañana, recordaba todo, no tuvo problemas y quería comunicarse con su familia. En ese momento hasta se levantó y pudo ir al baño. Cinco días después le dieron la salida en el hospital y lo trasladaron a su hogar. Edgar se describe como una persona muy creyente en Dios y en la Virgen de Los Ángeles, tanto así que ha hecho la romería desde Pérez Celedón en siete vocaciones. También participa en un grupo de oración en la comunidad de la S. los jueves. Muchas personas afirman que oraron por él y ese poder divino lo ayudó a salir adelante. Yo en el momento que me desperté, sentí la gracia de Dios, sentí una mano muy grande, muy poderosa que me levantó y detrás de ella venían unas pequeñas manos levantando. Cuando yo hablo en su oportunidad con una persona muy apegada a Dios, con mi sacerdote, con mi confesor, él me relata que esa es la gracia de Dios, la fuerza divina de Dios, que quiso que me despertara y las manos representan todas las personas que oraron por mí. Esas miles de manos y de personas que representaron en ese momento el tema de la oración. El proceso de recuperación ha sido muy rápido. En todo lo que vivió, perdió hasta 20 kilos y ahora va retomando las cosas. Expresa que la pandemia sigue y pide no descuidarse. Este problema de la pandemia va a seguir y vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Lamentablemente ya la vida no va a ser igual, no puede ser igual. Eso que a veces disfrutábamos en actividades sociales, en que todos compartíamos y que todo era abierto, era sin burbujas, va a tener que pasar mucho tiempo todavía, o todavía eso es incierto, para que podamos volver a compartir y poder convivir de la misma forma en que lo hacíamos antes. Edgar sobrevivió, luchó por su vida, su familia es su gran apoyo y agradece a Dios por el milagro que le concedió. Agradece también a todas las personas de los diferentes centros médicos y amigos que le ayudaron en este proceso. Pocas son las secuelas que dice que tiene. Y sigue adelante con miras a retomar su vida, volver a la Fiscalía de Pérez Celedón a trabajar y seguir adelante. Tres meses después, aquí está Don Elgar. Como ustedes lo pueden apreciar, como escucharon su historia. Y él también hizo ese llamado de prevención a la población a cuidarse por esta enfermedad.